Señor Marentes, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, bien, gordo, pero estoy. Oye, pues, qué gusto también estar compartiendo por aquí los micros contigo. Y bueno, pues los dejo, los dejo aquí en buenas manos al señor Marentes y con el señor Vicente Yañez, ya que también, pues, este fin de semana o las próximas semanas viene cargada de deportes. Así es, así es, bueno, empezamos hoy, este fin de semana, empezamos en el estadio 20 de noviembre con la serie Copa San Luis Potosí de Béisbol Profesional. Este fin de semana se enfrentan los araperos de Saltillo contra los Sultanes de Monterrey, el clásico del norte de Liga Mexicana de Béisbol, pues, por primera vez en San Luis Potosí. A partir de la, le llaman la hora mágica, las 19 horas en el estadio 20 de noviembre. Y también inician los play-offs en la Liga Municipal de Béisbol de Soledad de Graciano Sánchez y la Liga de Softball, también de Soledad, entra en su tercera semana de actividades en este nuevo campeonato. Así como también, pues, las diferentes actividades que hay en el softball en la capital potosina. Se preparan las dos selecciones que representarán a San Luis Potosí a partir del próximo martes en Acapulco, del próximo miércoles, perdón, en Acapulco, Guerrero, donde serán representados por la selección sub-22 de Chavas de la Liga Tunera de Softball, así como también de la Liga Minera de Softball. Dos selecciones van de San Luis Potosí. Vamos a ver qué se traen de este nacional. Y también, pues, el fútbol, el fútbol nacional, donde, pues, al San Luis no le ha ido del todo bien. Y, pues, aquí está Vicente Yáñez, que nos platique sobre todo su sentir. También las chavas, las chavas del San Luis en la semana empezaron muy bien, les dieron la vuelta y terminaron perdiendo. Hay decisiones que ha tenido el equipo potosino en cuanto al arbitraje y que han influido en el estado anímico y también en el marcador, Vicente. Sin embargo, pues, bueno, el funcionamiento del equipo no ha sido el que ha esperado la afición. Así es, buenas tardes, Marentes. Bueno, como tú comentas, qué bueno, iniciamos, este, con una buena noticia, ¿no? Este, de Bleskot, que ya regresa a San Luis Potosí. Qué bueno, por los chavalitos que están esperando, pues, este, pues, con entusiasmo, pues, jugar, jugar, porque, pues, es su pasión, ¿verdad? Cada quien tiene, pues, su deporte preferido y, pues, este, no menos estamos, este, los niños que, pues, de verdad se dedican al béisbol, que, pues, hay grandes talentos, chiquititos, que desde niños se les ve las cualidades y ser que, pues, para nosotros los potosinos sería un grato, bueno, un buen, 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 este, sabor de boca, ¿no?, que tenerlos en las grandes ligas, este, a futuro. Sí, y lo que tú respecta, en lo que respecta al equipo de San Luis Marentes, pues, qué pobre actuación la de nuestro equipo, porque la afición, este, pues, si ves entrega, incluso respondió en el partido de Puebla, hubo un altercato ahí con, con un jugador del San Luis, digo, no te pongas al nivel de la gente, porque, pues, la gente a final de cuentas paga por un espectáculo y no por un espectáculo pobre, entonces, yo creo que la gente con, con, con justa razón, ¿verdad?, tiene, tiene que ir a reprocharles a la cancha la mala actitud, la mala acción, la mala, la mala actuación del equipo, que la verdad, este, pues, en mi persona, tampoco le doy la razón a la gente para que se ponga agresiva, pero tampoco que se ponga el jugador al nivel de la gente, Marentes. Sí, sobre todo, bueno, pues, hay que saber controlarse y tal vez también, Vicente, se deba a, los jugadores vienen de, de un año cumplido, un año y un mes sin jugar con público, vamos, de, de, de jugar sin público, más bien dicho, eh, vienen de estar jugando a puerta cerrada, eh, se entiende que por la calentura del partido, como se dice en el, en el, en el fútbol, eh, puedes caer en la provocación, sin embargo, pues, también hay que tomar en cuenta de que son unos profesionales y deben de saber, eh, manejar y controlar su temperamento, no con, con que el aficionado, eh, te insulte, te exija que te, que, que rindas dentro del terreno de juego, pues, vayas a caer en, en la provocación. Yo recuerdo ahí estadios donde el tiro de esquina, el tiro de córner, está demasiado cerca de la, de la tribuna, los han bañado de cerveza a los jugadores, los han bañado completamente, eh, dos, tres vasos de cerveza al tiempo de ir al cobro y se controlan, ni siquiera hacen una de man, una seña al, al público, se, están en su partido, sin embargo, acá, pues, eh, eh, no, no sabemos qué es lo que, lo, lo que haya pasado, por qué la, la reacción del, del jugador, pero bueno, no, tampoco lo aprobamos y tampoco le vamos a pedir a la afición que se abstenga de decir o de gritar cuando la afición está, como tú lo acabas de comentar, Vicente, tiene hambre de un equipo con, con ganas, con, con triunfo, que, que, que demuestre y se refleje en el resultado, sobre todo correspondiéndole a la afición. Claro, claro, eh, y principalmente te digo, eh, yo como buen aficionado al equipo, verdad, yo lo he patrocinado, lo he seguido, en las buenas y en las malas, yo entiendo, la verdad, es una frustración muy, muy, muy fea, porque, eh, pues imagínate, los jugadores, los, los, los aficionados que están, eh, en vivo y en directo, eh, pues, eh, eh, sienten, sienten esa impotencia, Marentes, de ver a su equipo perder, pero tú dices, bueno, que hay pierdas, este, por un marcador, eh, aguerrido, ¿no? Un marcador que dices, no reflejó lo que fue la, no, hombre, o sea, te pasaron encima, Marentes, o sea, es, es, eso es, la verdad, la gente tiene razón y, y, y tiene razón, o sea, mientras, mientras sean, sean gritos, apoyo y insultos, pero por tu mala actuación, vamos, hasta ahí vamos bien, el jugador, como profesional, no tiene por qué responderle, y menos, irse al, a golpes, contra mil aficionados que están ahí, Marentes, o sea, porque el jugador es el que se ve mal, pero si hay que entender, ¿verdad? Que, que pues el equipo viene arrastrando todo esto desde la temporada pasada, casi desde que subieron, o sea, ascendieron, eh, pues, eh, cesaron a Sosa, lo, 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 lo chisparon, entonces, eh, desde ahí, el equipo lo ha seguido el karma, y, pues, eh, ahí están las consecuencias, ellos tienen que pagar la multa millonaria, entonces, digo, no es un cinco, digo, duele. Así es, no son nada más ciento veinte millones de pesos, pero pues bueno, eh, eh, fíjate Vicente, hay algo que es, que el destino, o la casualidad, no sé cómo lo vean ustedes, hace un año, que inició la, la pandemia, bueno, más de un año, en marzo catorce del dos mil veinte, eh, a horas de que iniciara el partido contra Puebla, aquí en San Luis Potosí, se da el semáforo rojo, se suspende la asistencia del público, y ahora, se regresa, después de un año, y, y un mes, aproximadamente, se regresa a, a los juegos, a, con, con público, los partidos con público, y le toca, precisamente, contra el Puebla, y pues, con una dolorosísima derrota, no, lamentablemente, pero bueno, hay otro tema, Vicente, el cual te quiero yo, yo cuestionar, o pedir tu punto de vista, cuando estábamos con el San Luis, no sé si recuerdas que empezaron los rumores de, cuando la directiva estaba encabezada por, por Chargoy, de que el equipo se iba, de que el equipo estaba en pláticas, de que el equipo ya, ya estaba en ventas, rumores, rumores, de como dice la canción, no, son rumores, son rumores, sin embargo, llegó el momento de que hicieron varios movimientos, el equipo desmentía, mediante comunicados de prensa, de que no se iba, pero decíamos, cuando el río suena, es porque agua lleva, y ahora, en esta directiva, empiezan otra vez los rumores, y empieza casualmente el equipo a andar mal, ¿te da algo en qué pensar, mi Vicente? Sí, desgraciadamente, pues, como los buenos aficionados, no, nosotros queremos un equipo ya estable, aquí en San Luis Potosí, yo pienso que los malos manejos, Marente, son los que han llevado al declive a todos los equipos potosinos que han desaparecido, en ese caso el Club San Luis, el Gladiadores, sí, entonces, sí recuerdo de Chargoy, bueno, mira, ahí sí no me meto mucho, pero por lo que sea, y por los rumores, como dices tú, pues Chargoy, viejo lobo de mar, o sea, son personajes que, pues, siempre están como el azadón, siempre querían para acá, para acá, para acá, entonces, ellos querían estar en el estadio, querían todo condicionando a la directiva de San Luis. Claro, claro, y acá hay una, 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 una gran, este, diferencia de que, pues, el Atlético de Madrid es una marca registrada, es una marca a nivel mundial, yo recuerdo cuando llegaron aquí a San Luis, que la afición se volcó en contra por el cambio de colores, y una cosa que, que reconozco yo del, de la directiva, en un principio fue cuando Marrero, nos dice, a ver, Atlético de Madrid es una marca registrada, McDonald's, Home Depot, Cotsco, son marcas registradas, están en la ciudad, cuando el equipo o la ciudad tenga, tenga su, su equipo propio, pues, que le pongan los colores de la ciudad, nosotros venimos de España, somos del Atlético de Madrid y tenemos nuestros colores, porque a Kentucky Fried Chicken y a todas esas empresas que vienen de Estados Unidos o del extranjero, no les piden que les pongan el, 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 el azul y oro, el gallito giro, sí, o, 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 no sé, no, algo emblemático de San Luis Potosí, el escudo de armas, porque no son de San Luis, son empresas que vienen a establecerse, y en este caso, respecto a lo del Atlético, pues, entiende que es una marca, y yo digo que no hay malos manejos, sino que hay jugadores que no quieren jugar en San Luis, eso es lo que, lo que yo veo reflejado. Hay jugadores que no tienen la comunión con el técnico, hay jugadores que no entienden o, o no les gusta el ambiente del, del fútbol potosino, porque afición la hay y muy entregada, está el caso tuyo, Vicente, que no dejas de apoyar cada ocho días al equipo donde juegue, y no sabemos en realidad qué es lo que quieran los jugadores o qué busquen. Sí, sí, la verdad, tienes mucha razón, sí, no hay identidad, este, y más, por ejemplo, como dices, los colores, ¿no? Entonces, la afición era lo que siempre le recalcaba la directiva a usar el azul y oro, entonces, pues, todo eso se lo quitan, ¿no? Porque es una esencia, ¿no? Que siempre se ha llevado de la gran afición potosina, y nomás de repente tener los equipos, perdón, los colores del Atlético de Madrid, blanco y rojo, dices, oye, pues, estoy apoyando al Necax, al Chivas, oye, toda la gente, pues, no, 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 estaban en desacuerdo, en total desacuerdo, y, y bueno, yo digo también otra cosa, o sea, yo, yo también le digo a los jugadores, y al, al que está presente y al que está por venir, si no les gusta venir a jugar a San Luis, nomás por cumplir o nomás vienen por el billete, pues mejor que ni vengan, o sea, la verdad, porque es una falta de respeto, ¿sí? Es una falta de ética profesional, ¿sí? Entonces, le estás dando, le estás dando en la madre a la afición, no nomás a la afición potosina, a la afición donde tú te presentes, jugador, porque se supone que tú eres profesional, y vas a estar donde tú estés, y tú vas a hacer, vas a hacerlo como un trabajo, un trabajo. Imagínate, Vicente, si así nos sentimos nosotros, hace poco me, me llegó una, una, me salió una foto de recuerdo en Facebook, donde estás tú con Ricardo Pérez Amaral, festejando el ascenso, imagínate cómo se siente Ricardo, después de él ser un, un, un personaje y protagonista de, de los ascensos, de los triunfos, de la, de la, de todas. Exacto, cómo se sentirá. Sí. Yo creo que a la directiva le falta una persona como esa, ¿eh? Que sienta el, lo que la afición en verdad necesita en, 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 en la capital potosina. Sí, tener identidad, y, y pues claro, pues Pérez Amaral es potosino, él sabe cómo, cómo manejar un equipo de primera división, él sabe, si pusiera, yo creo que junto a respeto a la directiva, digo, yo no tengo ni siquiera por qué decirles. Con dos, con dos personajes de esos. Con dos personajes de esos, levantan al equipo, levantan al equipo a un, a un, este, un, un directivo, pues este, netamente mexicano y potosino, para que, para que el equipo, pues este, no es lo mismo tener un equipo en, en, en la India, Marentes, en Turquía, no sé dónde estaba, en Arabia, entonces, que allá quedaron campeones, pensaban que aquí iban a vender espejitos otra vez, no, 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 enseñarlos, no, yo, yo la verdad estoy con eso, o sea, con, con directiva, gente que, que ha sabido de fútbol aquí en San Luis Potosí, y, y este, pues desgraciadamente no dependen de ellos, dependen de empresas grandes como Televisa, y, y, y retomando el tema de Chargoy, pues así fue, mira, eh, eh, pues ahí Chargoy, pues, eh, lo que sí le dio, le dio un toditita a la Mouser, a toda la afición aquí de San Luis, ¿por qué? Porque condicionó, dijo, yo aquí estoy, pues yo te estoy haciendo el favor de tener al equipo, no quería pagar ni renta al estadio, no quería pagar ni la luz, quería la cerveza, quería todo, entonces decía, bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, te presto mi casa y me la dejas toda madreada y ni siquiera para mantenimiento de edad, o sea, es lo que pasó con Chargoy, por eso él. Haces la fiesta y no te llevas tu basura. A mí me consta, no, sí, ándale, a mí me consta que Payán le dijo, ¿sabes qué? Mejor véndeme el equipo, y no quiso, y se lo llevó para Jaguares, dijo, no, y Jacob Payán me consta que, que ya al año que se fue el Atlético, el Potosí, el Gladiadores, se fue para Jaguares, van y traen al Atlético San Luis, Atlético era del pueblo, y por medio de ellos, que a punto estábamos de ascender también, pero nos trajimos una goleada de 3-0 allá de Sinaloa, cuando, pues, todo parecía que San Luis era un rival, y ahí se pasó también otro año en ayuno, hasta que llegaron los españoles, pero bueno, también gracias a ellos tenemos el fútbol aquí en San Luis Potosí, pero no ha sido fructífero, no ha sido un, un, un equipo, vamos, no hemos tenido un espectáculo, no hemos tenido un equipo consistente, no hemos tenido un equipo avante, no hemos tenido nada, nada, o sea, puras, la verdad, puras penas, puras penas, y, y yo deseo de todo corazón, o sea, para que le vaya bien al equipo, porque al día, al irle bien al equipo, Marenten, nos va bien a todos. Exacto, exacto, hasta, hasta el que aparta los lugares allá afuera del estadio, pero bueno, pues ojalá, ojalá y así sea, esperemos que el equipo retome, que tome nuevamente, pues, protagonismo en la, en la liga mexicana de fútbol, y sobre todo que, que salga del, del, la zona porcentual, porque imagínate cada año pagar esa multa, pues yo creo que, bendito fútbol mexicano, que no hay descenso, sino ahorita, en que estuviéramos pensando, en que somos afición de primera A, en que somos afición para no estar en el máximo circuito, yo creo que no, yo creo que la afición de San Luis Potosí, se merece un equipo competitivo, y se merece estar permanentemente en primera edición nacional. Sí, desgraciadamente pasa esto, o sea, San Luis yo creo que no ha tomado las decisiones concretas, lo de las propuestas de los medios televisivos, y yo creo que, pues, ahí ha habido, pues, corrupción, por parte de los medios, ya hablo, entonces, San Luis yo creo que tiene la consigna de cierta televisora para que lo acuchille, y, y lo hagan pagar la multa, como castigo, Marentes, pero, qué mal, porque nos hacen quedar aquí a los verdaderos aficionados, este, pues, siempre lamentando los malos resultados, y, y, y desesperados, y el cabizbajos, y, pues, oye, pues, juega el San Luis mañana, juega con Cruz Azul, ay, canijo, si fue, le metió cuatro goles, Cruz Azul le va a meter ocho, o sea, eso, eso, eso es lo que ya estamos, o sea, pensando, mando, Marentes, entonces, yo ojalá, ojalá, y la directiva le ponga un poquito de, de, de criterio, de tatema, chingazo, puede decir, hombre, y, 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 y ya, ya, este, que renueven el equipo, yo creo que, no hay, no hay, no hay jugadores malos, no ha habido quien juegue, no ha habido, no ha habido quien, este, pues, juegue bien las barajas aquí, ¿sí? Entonces, queremos que, que los jugadores se pongan las pilas, que no son malos jugadores, simplemente, no están dando el rendimiento que es, pero, vuelvo a lo mismo, es por, por la misma mentalidad, donde, ya salen con esa mentalidad perdedora, ya, ya no, ya no saben, ni, ni qué hacer en la cancha. Pues, ojalá, ojalá se retome el camino de los buenos resultados, el, en voz de Vicente Yáñez Gómez, el aficionado número uno de, de San Luis Potosí, al equipo de fútbol, y, pues, bueno, esperamos también ser escuchados, y, y, pues, la afición no se merece esto, la afición no se merece esto, y, bueno, pues, de mi parte, agradezco, nuevamente, que, pues, que me faciliten los micrófonos de Ocio Grupero, para hablar de deportes, otra vez, sin planearlo, pues, nos volvemos a encontrar en el mismo lugar, y con la misma gente, como diría Rocío Durcal, sin embargo, bueno, pues, es para mí un gusto colaborar con, con cada medio que me invite, y, pues, aquí estamos, no se les olvide, Lucha Libre, en la Arena Margarita, próximo domingo, y también, en la Arena Rayos de Plata, y en Aquiles Cerdán, en el popular barrio de Tlaxcala, en la capital potosina, así que, poco a poco, vamos tomando la normalidad, también, en el deporte espectáculo, esperemos, y se deje venir, también, ya, los espectáculos, los miércoles, en el Auditorio Miguel Barragán. Claro, claro, sí, con cierta distancia, familia, muchas gracias, también, muchas gracias, Marentes, por estarnos acompañando, y, gracias, también, a Ocio Grupero, por, por estar, todos, aquí, también, facilitando los micrófonos, aquí, desde Transmisiones Yañez, también, este, deseándoles a la gente, que, ojalá, y, en su normalidad, vayan a, 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 todo tipo de deportes, a todo tipo de actividad, de, 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 eventos, por ejemplo, bailes, garipeos, y con su sana distancia, cuiden a su familia, saludos. Transmisiones Automáticas Yañez, somos especialistas, en reparaciones de, transmisiones automáticas, y direcciones hidráulicas, contamos con refacciones, para todas las marcas, y a los mejores precios de San Luis, contamos con escaneo por computadora, en Transmisiones Automáticas Yañez, en precio, y calidad, nadie nos iguala, visítenos en Valentín Amador, número 190, letra A, Colonia San Francisco, en Soledad de Graciano Sánchez, o llámanos, al 8, 16, 75, 91, y nosotros vamos, y que hacemos un diagnóstico, y si requieres de grúa, va por nuestra cuenta, una gran experiencia, nos avala. Atención Personalizada, del Ingeniero Vicente Yañez, en Transmisiones Automáticas, y Direcciones Hidráulicas, somos tu mejor opción, y recuerda, seguimos apoyando a nuestro equipo, el Atlético de San Luis. ¡Fírmala! 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 Ahora estoy viviendo como nunca he vivido ¡Buenos días, mis amigos!